Ella pide que no deje de quererla Pero lo que no sabe ella Es que yo ya tengo a mi rejena Ella pide que no deje de quererla Pero lo que no sabe ella Es que yo ya tengo a mi rejena Entiende nena que tu eres solo un pasatiempo Contigo no quiero nada hacer Siempre la pasamos bien en el momento Pero nada más pasa de ese Ella pide que no deje de quererla Pero lo que no sabe ella Es que yo ya tengo a mi rejena Ella pide que no deje de quererla Pero lo que no sabe ella Es que yo ya tengo a mi rejena Ya sé, bebé, que difícil de comprender Lo siento así de ilusión Te dejó lembrándonos lo teníamos que saber Que estoy viendo a muerte otra mujer Ella pide que no deje de quererla Pero lo que no sabe ella Es que yo ya tengo a mi re re En gran La C G L O C G L O C 2 2 0 1 9